Hay el teatro Hay el teatro, hay el teatro, el teatro, el teatro Entonces tenemos que enfrentar a lo que vendría a ser las marionetas Y nuestro primer encuentro con el personaje Alucard Una vez que se acercó a las marionetas Si, hay el personaje que ha hecho, el personaje de la tierra Tienes que rotar a esa marionetas ¡Tienes que rota la tierra! ¡Vamos! 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 eso ¡Vamos! 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 ¡Corre! Estos de frente te quieren hacer mortales. Están lanzando el carruño una vez. Antes no se van a hacer. En el lugar te quieren... ...de chavutar. Ya, ahora sí. El último. ¡Vamos! 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 Vamos a ver lo que me dice... Voy a ver señores, voy a apurar... Lo voy a entender pero después... Ahí... ¡Vale! 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 Vamos para la terraza... ¡Ajá! Les da una serpida... ¡Vale! 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 Bueno, recuperemos vida y seguimos con el teatro. ¡Ay, perros! El hombre lobo. Tomamos, perros. Tomamos, perros. Un machetazo en la cabeza. Aunque estos perros están más fáciles que en el nivel normal. En el nivel normal les toca un montón de veces meterle tanto látigo para matarlos, pero acá muy fácilmente los estoy destruyendo. No, en esta hora. Toma, 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 toma. Toma. ¿Era estaría por arriba o era por abajo? Arriba hay algo, creo. Sí, ahí está el pergamino ese. ¿Llegaré o no llegaré? ¡Salta, perro! Si llega este. ¡Werewolf! El pergamino del perrito. Bueno, acá creo que me estoy acercando al enemigo de turno que vendría a ser el necromante. O el leech. O el leech. Una de las dos. El monstruo de las cadenas. Se ve en tres partes diferentes, pero no sé cuál será su verdadero fin. Lo veo pasar, pero no ataca. Creo que esta es la parte donde debemos encontrar los tres secretos. Los tres libros, sí. Claro. Tengo que avanzar nomás. Pero primero, no primero. Ay, ay, ay. ¡Ya está! Los libros de acá invocan animales. Acá también lo veo. ¡Uf! No, 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 no. ¡No, no! Como también les superseguen la vida, les dan armadura para poder ser más resistentes al golpe que les doy. Como también me la quitan, me doy una mierda. Como la ves, voy a mani. Mierete viejo. Me estás jodiendo, me estás jodiendo Y el hombre cayó mal, me ha pisado mal Ah, cada vez pega más fuerte y cada vez se vuelve más jodido de derrotar Ya, practicando, practicando Ya sabes cuáles son los modos operantes de ataque Te los memorizas casi todos Ahí no tengo más dificultades, a ver... El especial este Acá me toca contra el lich Bueno, mientras andan en la cinemática voy viendo los comentarios por Twitter ¡Tú y abajo! Sobek, mi maestro, quiere esta arma Y aquí empieza el enfrentamiento con el lich Aunque más se parece a la muerte que el lich Sí, es la muerte Pero... En el manual te dicen que es el lich No sé quién creerle No sé quién creerle Tal vez se identifican No sé quién creerle Pero... ... no puedo hacerlo porque si... Va a ser un enemigo aéreo Por eso no sé que es un enemigo que es ahí Felizmente va a ir ese ataque porque el ataque es destructivo ¡Ay! ¡Vamos, maldito linchibaba! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer usted detrás de una mujer! ¡Eres un cobarde! ¡Vamos a comer tu padre! ¡Veamos qué podrás hacer sin tu pequeña amiga! ¡Es mucho perro! ¡Detevencí una vez y puedo vencerla antes! ¡Me dé la gana! ¡Ay los bobos! ¡Ay los bobos! ¡Ay los bobos! ¡Adiós! ¡Ay no! O no jodas no jodas no jodas Jajaja, no contaba con mi astucia. Toma. Ahora sí, como los hombres de los puños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!